Buen día a todos, en este video les voy a mostrar la última cosecha de rabanitos ya tiene aproximadamente 45 días, así que solo voy a dejar 4 plantines para conseguir semillas así que empezamos aquí les muestro toda la bandeja que tengo de rabanitos todas las siembras que he realizado así que vamos a empezar a cosechar tiene tamaño aceptable vean este es muy pequeñito pero no importa, igual a ver, vamos a ver aquí vean habido daño aquí espero que no tenga problemas con las plantinas que voy a dejar como semilla y sale ok muy bien viendo la ok, aquí viendo la la posición que tienen las plantas no voy a dejar 4, solo voy a dejar 3 vamos a empezar vean esto cuando se raja es por exceso de humedad es lo que he oído decidirme cual cual planta me es dificulto a ver, vamos a ver este vamos a ver este vamos a ver acá ahí mamá, dejo miren como va a caer esto es un tiempo más y los voy a trasladar después voy a dejar acá y dependiendo donde está la de la temporada voy a dejar aunque estas tienen mucha mejor vista de las que ya tengo en mis sustratos muy bien la cosecha vean todo esto vamos a ver Toda la cosecha de rabanita en 45 días Muy bien chicos, compartan el video En todas sus redes sociales Hasta la próxima Y esperemos que en unos meses Tengamos semillas nuevas Aquí en el huerto Bye 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 bye